Concepciones de género. La Cátedra Abierta de Salud Sexual y Reproductiva con Enfoque de Género e Interculturalidad de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca concluyó con el periodo lectivo y las autoridades, docentes y estudiantes realizaron una casa abierta para mostrar a los asistentes, principalmente estudiantes secundarios, los beneficios de conocer los temas ligados a la sexualidad. La Cátedra realmente es un logro gigante que hemos logrado empujar con una currícula muy clara, no solo desde el enfoque, como digo, biomédico o de métodos de anticoncepción, sino una cosa más integral de la vivencia de la sexualidad. Para mostrar lo aprendido, los estudiantes se dividieron por grupos y mediante carpas informativas se expusieron, por ejemplo, temas ligados a la violencia intercultural y de género, la homofobia y la homosexualidad, la planificación familiar y el uso de métodos anticonceptivos. Que tiene como finalidad el rescatar los valores y los derechos personales de la gente en torno al ámbito sexual y reproductivo. Para ello se utilizaron instrumentos prefabricados para permitir un mayor entendimiento de los asistentes. La sexualidad no solamente abarca la relación sexual o físico, sino también el entorno en el que nos desenvolvemos todos como personas. El beneficio que trae consigo mostrar aspectos de sexualidad radica en el entendimiento colectivo de los derechos para prevenir maltratos, exclusión, falta de autonomía y prevención de embarazos no deseados. Evitar algún embarazo, situación incluso de enfermedades que se puede evitar con los anticonceptivos. El evento fue auspiciado por el Ministerio de Salud Pública y la Corporación Sendas. Yamil Bustán, El Informativo. ¡Gracias!